¡Eeeeh! ¡Incape! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Vámonos a la elegida, hermanos! ¡Qué hubo, mamá! Hoy sé que todo, todo fue mi error Pensaré que solamente ella era mía Muy tarde me di cuenta que fui yo Juguete con que ella se divertía Qué triste fue a mí la realidad Saber que solamente me engañaba Que mientras yo le daba mi querer Otro hombre su escaricia le entregaba ¡Ay! 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 ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Querían? ¿Querían? Porír, porír, porír ¡No! ¿Querían? ¿Querían?